Los paro acá, estaba en mi habitación, tengo la llave justo aquí. Esperen, ¿dónde está? Ok, dejen de jugar chicos, ¿quién la tiene? Fuiste a mi habitación. Esto no sería un problema si no tuviera un feroz perro guardián protegiendo sus secretos. Lainos no es un perro guardián y no es feroz. Lo encerré porque se torna ansioso con multitudes. Lo rescaté de las peleas clandestinas. No hagan eso, ¿ok? Ella miente y tengo pruebas. ¿Recuerdan que afirmó no conocer a Madeline Wonsh? Bueno, expliquen por qué tiene un correo de ella de hace dos semanas, asunto Raymond Holt. Peralta, ¿por qué no lees el correo en alto para todos? No, te encantaría, ¿verdad? Espera, ¿por qué querría eso? Es malo para mí, ¿no? Emilelo. No. Yo lo hago, ¿no? Volvió el viejo Charles. Julian, nunca hemos hablado. Solo con eso ya es malo para mí. Pero tu transferencia al 99 es una tontería, es disfuncional y es comandado por una pasarrancia, Raymond Holt. Pero en reconocimiento por tu servicio ejemplar honraré tus deseos, Wonsh. Entonces, ¿por qué está en el 99? Vine por usted. Porque es mi héroe. Uf, no estoy bien. Superó tanto para ser capitán. Me hizo sentir que podía hacer cualquier cosa. Si iba a trabajar con usted, no lo dudé. Pero, ¿por qué no decírmelo? No quería que lo viera como lástima por haber sido degradado. Ah, bueno que dulce y considerado momento que no había sido posible sin mi intromisión. ¿Cómo te atreves a escapar de esto cuando el amor de mi vida está ahí desparramado? El sillón. No te atrevas a nombrarlo. ¿Su nombre es el sillón? ¡Ole a los martijos! ¿Crees que la capitana te desprecia? No, es muy perfecta. Seguro ya lo olvidó y tendremos un gran año juntos. Sí. La capitana Kim pidió transferencia inmediata. Ya no es parte del 99. ¿Qué? Dijo que los respetaba a todos, pero que obviamente hay mucha historia aquí y siempre se sentirá como una intrusa. Vaya, oigan, casi siento que esto es mi culpa. De acuerdo. ¿Qué? Estuvo alentándome, diciendo... Pasaba por un momento difícil. ¿Cuál es su excusa? Tienes razón, Jake. ¿Qué te está ocurriendo? No lo sé. Creo que... Estoy paranoico por todo lo que ha pasado aquí, ¿saben? Con Kelly y Wanch y Trevor y Rolf. ¿Quién es Rolf? Ah, mi mamá salió con Rolf tras romper con Trevor. También conducía limusinas y también la engañó. El problema son los choferes de limusinas. Bebé, no lo es. ¿No lo es? No. Ok, gracias, te amo. Viejo, lo entiendo. Hemos tenido malas situaciones como Escuadrón, pero no dar el beneficio de la duda nos costó un buen capitán. Lo sé, y es así. Oigan, lo lamento. De mí, a buenas intenciones. Y tengo que pagarle a la capitana 37 mil dólares en daños. ¿Qué dices? ¿Cuánto es que ya todos aceptaron mis disculpas, Amy? ¿Cierto, Charles? Obvio, Jake. ¿Ves? From Elon. Not a doctor. Shh. ¡Gracias! ¡Gracias!